Como un espectáculo de alto nivel fue calificada la primera velada musical yarumaleña, realizada en la Casa de la Cultura Francisco Antonio Cano, y en la cual participaron grupos y solistas netamente yarumaleños. Quiero decirles que fue un acto cultural muy bueno, de muy buen nivel, y hubo una respuesta estupenda de la comunidad. Quedó mucha gente por invitar, pero tenemos que estar pensando en ir realizando periódicamente. La formación de público ha sido una constante por parte de los monitores culturales, quienes manifiestan que en Yarumal hay público para todo. En Yarumal uno encuentra toda clase de público, desde el público amante de la música del pueblo, popular, como también la gente un poco ya más estructurada musicalmente, por muchas circunstancias de la vida lo han logrado, pero aquí en Yarumal hay el público que usted desee, para el evento que usted quiera montar con calidad. A pesar del éxito del programa, Benjumea manifiesta no tener apoyo, y lo atribuye directamente al desconocimiento de quienes adelantan este tipo de eventos. Bueno, el apoyo siempre es restringido, pero también será por falta de confianza, no creen mucho en el espectáculo, no creen quien lo organiza, pero ya con estos resultados se va mostrando que sí se puede hacer espectáculos de muy buen, de alto vuelo a caña de Yarumal. Aquí hay gente con mucho talento, aquí hay jóvenes que los pueden formar en los grupos que quiera uno para una presentación de ellos. Benjumea se comprometió a vincular a los jóvenes en un próximo espectáculo, en el que se incluirían temas como boleros, y se resaltaría el tiple y la guitarra como instrumentos dominantes. Yo he pensado que aquí hay jóvenes con un talento inmenso, que se han ido formando a través de 10, 12 años ya, con ellos yo pienso formar para mostrar a nuestra comunidad lo que es la parte del instrumento típico colombiano, o sea la bandola, el tiple, la guitarra, de pronto mezclarle también la música popular, el bolero, que son muy buenos, aquí hay gente muy buena, se puede montar un programa muy especial. El público asistente no paró de aplaudir a estos talentosos yarumaleños, quienes insisten en promover los aires musicales de Colombia.